Con el Domingo de Ramos da inicio la Semana Santa y vamos a ver cómo se vivió esta tradición en Taxco. Buenos días, ya cuántos años ven? ¿Cuántos años siguiendo la procesión? Uy, toda mi vida, sí. ¿Y a qué hora salieron? Pues nosotros los esperamos ahí en El Gas, ahí esperamos a San Ramitos. ¿Cuántos hicieron del gas aquí a La Garita? No tengo idea, como una hora y media, una hora y media. ¿Cómo se está viviendo este día? Hermoso. ¿Qué significa esta procesión? ¿Qué significa? Pues la entrada de San Ramos de Jesús cuando entró a Jerusalén, es el inicio de la Semana Santa. Buenos días, ¿ya cuántos años siguiendo la procesión? Ya unos, ¿qué? Siete. ¿Qué significa este Domingo de Ramos? Significa la entrada triunfal a Jesús a la Gran Jerusalén. ¿Cómo se vivió esta procesión? Pues en el transcurso hubo varios problemas porque la gente no caminaba tan rápido y pues los de orden tuvieron que moverlos un poco. ¿Ya cuántos años viniendo a esta procesión? Desde que tenía yo tres años. ¿Qué significa este día? Algo maravilloso, sagrado para mí. Buenos días, ¿ya cuántos años dando refrigerio a la gente que viene de la procesión? Pues ya unos ocho años, diez años. ¿Por qué lo hace? Pues la tradición yo creo de dar un refrescante a los que van a encontrar a San Ramitos. ¿Este año qué es lo que está ofreciendo? Puro boli, siempre ofrecemos bolis de sabor natural, de fruta natural. ¿Cuántos hace? Aproximadamente como, ¿cuántos? ¿Quinientos? Como unos quinientos bolis. Muchos años, como unos quince años, más o menos, sí. ¿Qué es lo que les ofrece a la gente al pasar? Este, naranjita con chile y aguas, y todo eso, para que se refresquen. Desde el espejo. ¿Ya cuántos años viniendo a la procesión? Como ocho años ya. ¿Qué significa el Domingo de Ramos? Llegando Jesús a Jerusalén. ¿Por qué te gusta venir a acompañar? No, pues ya cada año, cada tradición, que no se pierda las tradiciones aquí en Taxco. ¿Ya cuántos años siguiendo a la procesión? Desde que estaba chiquita, recuerdo que, pues mis papás nos acompañaban a la procesión, y pues creo que este año se disfrutó más, porque vemos cuánta gente asiste cada año continuamente. Y pues es una tradición tasqueña muy bonita. ¿Qué significa el Domingo de Ramos? Bueno, pues significa una tradición desde antiguo, cuando, pues entró, cuando fue la entrada triunfal, aquí al pueblo tasqueño, y pues de esa manera se representa con que toda la gente levanta sus palmitas para acompañar a la entrada triunfal de él. Aproximadamente son como unos cuatro o cinco años. Sí, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Cuántas personas vienes? Vengo con alrededor de unas ocho personas. Venimos de la comunidad de Teburotepec. Desde el recorrido tenemos desde el inicio hasta el llegar aquí. ¿Cuánto tiempo se hicieron en llegar aquí al Zócalo? Aproximadamente como unas cuatro horas. El recorrido es lento y breve, pero es muy, muy bueno. ¿Qué significa el Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos es la entrada de Jesús, y es como proclamamos nosotros como católicos a nuestro Señor Jesucristo, como Cristo, como Rey y único Salvador. ¿Nos puedes platicar acerca del significado del Domingo de Ramos? Claro que sí, mira, es el día con el que se inicia la Semana Santa. El día de hoy conmemoramos en dos partes. La primera es la entrada de Jesús, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y la segunda parte conmemoramos ya la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está maldicho decirle al santo San Ramitos? Mira, es una tradición ya de hace mucho tiempo, aquí de Taxco, que se le llama San Ramos. Realmente no tenemos en el canon de los santos, no existe San Ramos, es una tradición de aquí de Taxco. Lo que sí realmente es lo que representa Jesús, lo que representa esta imagen es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Recordemos que el Evangelio nos dice que Jesús manda a los apóstoles a cierto pueblo y les dice que van a encontrar ahí un burrito, que se lo lleven. Y él le llevan a este burrito, lo monta y al entrar a Jerusalén la gente tendía sus mantos y lo aclamaban así con ramos diciendo Viva el rey de Jerusalén, o sana al hijo de David. Eso es lo que decían. Viva el rey de Jerusalén. Viva el rey de Jerusalén.